Super fichaje para la serie Dean Farah, el personaje de Fayaz Duman sorprenderá a todos. Un hombre sorpresa se prepara para ser incluido en la popular serie de Fox, Step Farah, que se reúne con la audiencia los miércoles, producida por O3 Media, producida por Saner Ayar, sentado en la silla del director por Recaí Caragos, coescrito por Denis Dark, M. Cengorjec y S. Cenguatur. A partir del episodio 14, el popular actor Fayaz Duman se incorporará a la serie, que sigue encerrando al público en la pantalla con su ambiciosa historia protagonizada por Enjin Akyurek y Demetos Demir, con el personaje de Behnem, el propio padre de Kerinsa. Ya es motivo de curiosidad como Behnem, que dio la buena nueva de su futuro con su voz en el episodio 13 emitido anoche y que Farah y Tejir creían que no estaba vivo pero se enteraron de que si lo estaba, cambiará los equilibrios en la serie. Amphara, que cuenta con nombres fuertes como Frat Tan, Senankara, Lalbazar, Octay Kubuk y Mustafa Abkranial y Surmeli, se emite en Fox el miércoles 31 de mayo a las 20 horas con el final de temporada que te dejará sin aliento. Gracias por ver el video.